Bueno, y es un gusto para nosotros recibir justamente, amigos, amigas de la casa en este caso, miembros del grupo de historiadores del norte de La Pampa, que están desarrollando nuevamente una de sus actividades, que bueno, que realmente es muy interesante justamente porque es de intercambio, de difusión y por supuesto de, bueno, de hacer conocer distintas historias que tienen que ver justamente con localidades de la región, ¿no? Y tres de los integrantes del grupo de historiadores del norte pampeano están aquí en Impacto para charlar con nosotros. La jornada, si no me equivoco, va a ser en Ingeniero Luigi, hemos estado hablando acerca de esto en estos días y es un gusto recibir a nuestros queridos amigos entonces y amigas de la casa. Clavia Giraudo está con nosotros, muy buenos días. Clavia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Luisito, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Bueno, Carlitos Rodrigo también, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, muy bien y esperando comentar algo de lo bueno que piensa que va a pasar en Ingeniero Luigi este próximo sábado. Exactamente. Aquí Jeff Francini también, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo te va? Gracias por invitarnos. Un gusto también que estés aquí con nosotros. Bueno, decíamos, ¿no? Se viene en Ingeniero Luigi un nuevo encuentro de historiadores del norte de La Pampa, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de esta nueva juntada, digamos, ¿no? Bueno, este es un motivo muy especial porque es el 20 aniversario de la creación del movimiento historiador del norte de La Pampa, que hoy por razones legales lleva otro nombre distinto. Es una asociación porque se ha constituido orgánicamente. La asociación civil, ¿no? Después de varios años de seguir como un grupo de aficionados a la historia regional. El movimiento nació acá prácticamente en Regalicol el 31 de agosto del 2001, a instancia de los amigos Quique Martín y Amateis de Ingeniero Luigi. Hicimos una reunión acá hace 20 años y logramos conformar lo que ahora es la asociación y lo importante de todo esto es que se ha venido haciendo encuentros anuales y acompañado a eso publicaciones del libro que hemos denominado Memorias. Cada año se escriben las memorias, este año se va a presentar, ya te van a decir aquí las colaboradoras. ¿La número 15 puede ser este año? Sí, sí. El libro número 15, sí. Memorias 15. Y cada vez se agranda la cantidad de gente que publica en Memorias. Comenzó como la Franja Norte del pueblo de La Pampa y se fue ampliando. Se incorporaron picos, se incorporó alguien de Santa Rosa incluso, algunos invitados especiales, gente de Calefú, Pichihuinca, Arata. Se ha ido agrandando felizmente el movimiento y se han logrado rescatar cosas sumamente interesantes de nuestra historia regional que si no hubieran quedado perdidos en el olvido. Exactamente. Bueno, 15 memorias entonces. ¿Cuántas historias más o menos tienen las memorias? ¿Cuántas historias intentan ustedes que integren justamente el libro de memorias? En este, perdón, porque lo tengo acá a mano. Este año Memorias número 15 integra a 42 trabajos de muchas localidades que las chicas ya te van a comentar, por ejemplo, cuáles son. Muy bien. Bueno, este libro tiene algo especial porque hay algunas reglas o bases de publicación, que son la cantidad de páginas, como todos sabemos. Y sí es una excepción por el trabajo de Carlos Rodrigo de 50 lugares con historia de Realicó, porque pensamos que una forma de preservar este trabajo que no quede solo en papeles o cuando se rompan los carteres del pueblo es que queden libros. El movimiento o la asociación tiene bibliotecas en distintos pueblos y cada ejemplar de esta memoria va a un pueblo. O sea que va a ser casi imposible que cuando nosotros ya no estemos más, alguien busque el trabajo de 50 lugares y lo pueda encontrar en un libro. Claro. También por ese motivo ha sido declarado de interés legislativo municipal mediante la resolución 09 del 21, la publicación del libro Memorias 15 en ocasión de la celebración de los 20 años de vida de la creación del movimiento de estudios históricos y rescate del patrimonio cultural y también específicamente notando que figura allí el trabajo de 50 lugares, además de los otros tantos, ¿no? Que ya Claudia te puede contar algunos. Muy bien. Claudia, sí. Algunos de los trabajos entonces que integran estas memorias que se van a presentar. Bueno, mi trabajo que es el sentimiento y la heredad sobre la giralda de Realicó, es uno también que fue tratado creo ahí en el consejo y vamos a hablar de Gladysago que es otra de las integrantes también del movimiento, una socia fundadora y su trabajo es letras, signos, figuras y las huellas de la imprenta, del periódico La Voz de Realicó. Hay otro trabajo hermoso para resaltar que es de Ingeniero Luigi, de Norberto Amatez, que él habla sobre el trigo y las trilladoras. Entonces él hace la reseña cuántas veces se escuchaba en la Argentina que fue el granero del mundo. Infinidad de veces escuchamos esto. Pero bueno, si nos remontamos al pasado, dice que la mano de obra que producían las trilladoras en aquella época, ¿no? Un trabajo muy lindo de Norberto Amatez, inclusive va a estar en el libro con fotos, con imágenes, que es muy valioso. Él tiene parte del archivo de fotógrafo AME, de Ingeniero Luigi. Ah, claro, claro. Así que ese sería otro de los trabajos. Otro de los trabajos para resaltar también estaría en la inauguración del parque infantil, que es una señora de el coronel de Gallo Lagos que hizo el trabajo que se llama la señora Elda Bertole. Bueno, los trabajos son muchísimos. Qué decir, hablan de también Ariel Díez, habla del Instituto Lubeckin de General Pico. Tenemos, los finis eran los de antes, que esto lo escribe Mercedes Ordóñez, que reside en Maisonave. Bueno, son 42 trabajos. Histórico, o sea, todo esto tiene un cierto, tiene un rigor histórico, donde nosotros, yo para hacer mi trabajo de la Giralda, a brevé del Norte Pampeano, del libro del teatro que sacó Carlos, que editó Carlos Rodrigo, y del periódico La Voz de Realicó. Todos nos documentamos, ¿no? Claro, eso iba a consultar justamente, ya lo hemos hablado en otras notas, pero para quien esté escuchando ahora la nota, digamos, en cuanto al rigor de cada una de las historias, ¿eso se evalúa, se mide? O, digamos, también queda librado al azar alguna posibilidad de que alguien, digamos, ponga en el trabajo sus intenciones de escribir también, ¿no? Este año conformamos un equipo de corrección de lo que es gramática, tres personas, que son Silvina Dunel, Raúl Rosa, en este caso yo, y siempre Carlos y Quique Martín, tienen esa mirada sobre lo histórico, sobre la veracidad histórica, en algunos trabajos se les ha dicho que no, y también se separó este año en trabajos de investigación y relatos con historia, que son cuestiones individuales que cuenta la gente para no dejarlos afuera. Claro, está bien. O sea, digamos, algunos trabajos se les... Vamos mejorando. Claro, se va creciendo, claro. Se crece, se crece. En la experiencia, claro. Y que algún trabajo, digamos, se evalúe y se dice, bueno, no, por ahora no, le falta aportar alguna cosa más. En este caso, dos trabajos. Uno por cuestiones legales. Está bien. Porque hay un juicio que está activo, y otro porque no correspondía, no cerraba en las bases del... Del grupo, digamos. De la intención del grupo, claro, exactamente. Pero la, perdón, la recomendación a los autores es que citen las fuentes... Claro. ...como referencias para que se pueda verificar... Sí, sí. ...y también para facilitar a otros escritores... A continuar. ...abrevar en esas mismas fuentes, si quieren ampliar los trabajos. Exactamente. En mi caso, si querés, te comento, a mí me gusta conversar con mujeres. Yo pude encontrar a la hija de Omar Abuel, de las compañías teatrales, que seguro se encontraron a Panza, con la cual hemos... Ella vive en Chacabuco, hemos conversado mucho, y conseguí un documental de una hora donde habla el padre, y con la gente de San Rafael Mendoza, ahí fue la documentación para armar la vida de Omar Abuel, que realmente sorprende. Y él relata todo, o sea, está el testimonio de él, de sus hijos, y de esta página de San Rafael, que juntan historias también. Bueno, quedé amiga de Gladys Abuel, que tiene una radio FM. Ajá, mirá vos. Y que es bárbara, se acuerda de todo, porque ella estuvo de gira durante añares, así que... Y además lo que siempre pasa, imagino también, bueno, Carlos también lo sabrá más que... Por lo menos que yo. Tiene que ver justamente con que cada historia después va desanudando miles de historias más, digamos. Exacto. O sea, vas a buscar una historia, vas a consultar, a entrevistarte, a charlar sobre una historia, a conseguir data, y después de esa misma charla te surgen otras tantas como para ir. Por ejemplo, Abuel cuenta su gira en el interior cuando nadie andaba, cómo armaban los escenarios. Eso ya es para hacer otra historia aparte, ¿no? Claro. Con carros, con camiones, bueno. Toda su historia es riquísima en cuanto a la época que narra, ¿no? Omar Agüe es muy recordado en la zona. Recuerdo, solía venir acá, a Bamprae, a Farucho, a Maisoná, y todo. Hasta en los pueblos más pequeños, Omar Agüe decía presente cuando salían esas giras extensas que solía hacer. Exactamente. Ahora, está muy bueno, digamos, el objetivo justamente del grupo, que tiene que ver con el rescate, sobre todo, ¿no? Además de también generar, digamos, frutos, pero también el rescate, ¿no? De algunas historias que, bueno, por supuesto son muy personales. Uno pone la vista o la mirada en alguna historia muy personal. Es como una historia no oficial, porque ahora algunas universidades se están ocupando de esto, porque nosotros vamos a ser, nosotros, bueno, que rescatamos, fuente de algún trabajo de investigación de alguna persona que sepa trabajar en historia, ¿no? Por eso es importante que esto quede en algún lugar y nos parece que los libros son los mejores lugares. Sin dudas. Por ejemplo, Tatá trabajó, Tatá Nasser, sobre la arquitectura del cementerio de Parera, que no sé si lo conocen, pero realmente es una reliquia arquitectónica, ¿no? Mi hermana, nosotros veíamos en Quetrequén durante toda nuestra vida un cartel borrado que decía farmacia, nunca pudimos averiguar nada. Y bueno, se puso Graciela y pudo dar con nietos, hijos del farmacéutico, rescatar su historia, ¿no? A partir de un pequeño borroneado cartel en una vieja pared. Claro, claro. Esa es la mirada, sin duda, ¿no? La mirada para después ampliar, ¿no? Hacer zoom justamente. Bueno, y decían que se está sumando cada vez más gente, ¿no? Claro, quería comentar también que tan amigo de la casa, el señor Hugo Ferrari, también ha participado este año desde General Pico, de Rancul, la zona tenemos a Lucea y con la historia del hombre de campo, o sea, bueno, hay que, Memorias 15 va a suceder con lo que pasó con las ediciones anteriores, que se han agotado, de verdad. Porque da, esto que hablaban anteriormente, Griselda y vos, Luis, de que da para mucho más trabajo. Y el honor nuestro hoy de que nos acompañe uno de los mentores de esta organización, que hoy es una asociación civil, que como bien dijo Carlos, por cuestiones legales lleva otro nombre. Pero era el grupo de los historiadores del norte pampeano, ¿no? Todo un honor. Y queríamos agradecer. Yo todos los días aprendo de Carlos. Me la paso preguntándole, llamándolo, porque es la verdad para tener. Sí, sí, sí. Es muy interesante tener una persona que sea un maestro de uno, ¿no? Es la verdad lo que digo. Sí, sí, sí. Los referentes son... Y este Martín, que es otro que... Ah, sí. Lo volvemos locos por teléfono. Sí, 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 sí. También, muy daños. Además, por supuesto, de todo lo que ya todo el mundo sabe de Carlos, lo que yo también rescato siempre es la generosidad, digamos. Su generosidad, es verdad. La apertura constante de su archivo, de su tiempo. Es verdad. Su tiempo, porque él notó que Relicó no tenía historia hasta que tomó hace muchos, muchos años atrás la aposta de decir, bueno, Relicó tiene una historia. Y entonces este trabajo de investigar, de quemarse las pestañas, como decimos nosotros, por eso lo valioso de citar siempre las fuentes para posibles investigaciones futuras y el respeto a quien tuvo horas y horas trabajando sobre un tema, ¿no? Sí, además también el respeto, también, que es una linda palabra para poner justamente en el laburo de Carlos, porque el manipular la historia de lo que sea, digamos, es una herramienta y también puede ser un arma, digamos. En el caso de Carlos, justamente siempre ha manipulado las piezas de la historia de Relicó con mucho respeto, y eso es interesantísimo, porque entonces nos basamos en nuestra historia de datos realmente interesantes. Sí, con un sentido conciliatorio. Claro. Que a mí me parece fundamental en la vida. Uno no puede andar separando, además de un trabajo escrito. Sí, sí, claro. Y la conciliación en esto es muy importante, y el respeto, es una cosa que el grupo también tiene muy en cuenta. Sí, sí, sí. La no agresión desde ningún trabajo, bueno, ese trabajo se dice que no, por ejemplo. Claro, claro. Claro, una no agresión, pero se puede, como recién decía Griselda, bueno, este trabajo no, por cuestiones legales, porque todo esto tiene que ver. No sé, Carlos, si quiere hacer mención a los que iniciaron con esto también, Carlos Villino y Luis Villino. Sí, y disculpen si me olvido alguno porque no lo he anotado, pero en la reunión fundacional del 31 de agosto del 2001, recuerdo también que estaban y colaboraron con el movimiento Don Ismael Poggi, Carlos Villino, Mohamed Díaz, Gladizago, Maritoral y tal vez me olvide de alguno. Luis Martínez. Luis Martínez. Luis Martínez, bueno, Luis Martínez felizmente lo tenemos integrando aún la junta local, porque aparte del movimiento, nacieron a la par del movimiento, posteriormente nacieron y con motivo de que se aproximaban los centenarios de casi todas las poblaciones del norte pampeano, juntas locales, nosotros fuimos a crear con el grupo la de Maisonave y la de Adolfo Van Praet, para que posteriormente pudieran ir armando las ediciones de sus memorias centenarias. Actualmente, por razón de la pandemia, no hemos podido reunirnos este año y medio, pero sí hemos realizado trabajos y colaborada con distintas entidades, con las radios inclusive, arrimándoles historias, con la municipalidad que ha colaborado también con nuestra junta y fue la que llevó adelante el proyecto que le habíamos presentado de la señalética que se ha colocado en la localidad de Realicó. Muy lindos letreros con fotografías perfectamente nítidas y una breve historia de las cosas más importantes de nuestra localidad y que va a seguir, hay un plan de tratar de que el próximo 2 de marzo se habiliten algunas otras carteleras. Lo que conforma además un circuito justamente que tiene que ver con la historia, ¿no? Claro, sí, y se va a tratar de ir anualmente ampliándola. Tenemos felizmente algunos pedidos para integrarse a nuestra junta y lo vamos a hacer con mucho gusto. Varias personas que se han acercado, pero como no hemos tenido reuniones el año pasado ni este año, esperemos antes del fin de año y para planificar el año venidero reunirnos en alguna reunión y allí convocarlas para que integren también nuestro movimiento. Muy bien. ¿Cuánto más o menos les ha llevado sus investigaciones personales? ¿Cuánto tiempo les llegan? ¿En cuánto tiempo ustedes dicen, bueno, ya más o menos está? Porque bueno, si uno quiere profundizar después cada... Nunca está, pero ahora... Es como un escrito, ¿no? Si vos lo querés retocar... Esto a lo mejor tenés la idea, pasó un año, pasó... Digamos que en el año desde un encuentro al otro lo tenés que concretar, escribir y decir acá terminó. Respetar el número de páginas... ¿Cuántas páginas más o menos? Como máximo. Hasta nueve o diez. Hasta nueve y el tiempo... Claro, eso es la excepción con el circuito histórico este. Digamos, la idea, uno va teniendo siempre la idea. Por ejemplo, ahora un señor Carlos Suárez que vive en Buenos Aires, pero escribe sobre la Pampa, sobre los territorios nacionales, hizo un relevamiento de los periódicos escolares del territorio nacional de la Pampa Central. Inmediatamente me acuerdo de un periódico escolar de Quetrequenas y que ya estoy con la idea del año que viene. ¿Te das cuenta? Ir a buscar ese periódico. Claro. Y tienen ya, digamos, en este caso vos decías justamente, este trabajo más o menos ojeado como para empezar a hacerlo. ¿Pero ya tienen otras ideas dando vueltas, otros trabajos? Siempre, sí. Siempre. ¿Muchos? Sí, sí, siempre. Esto es para hacer un trabajo. Y el tiempo, bueno, la comisión coordinadora decide una fecha y un límite, por supuesto, para entregar el trabajo. Y bueno, ahí es cuando, pero lo que vos, tu pregunta... La gente te va ofreciendo, porque dicen, mirá, esto no tuvieron en cuenta esto, entonces vamos tomando nota, pero bueno, la vida no nos va a pasar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el próximo año vamos a tener el centenario de la habilitación del Salón Roma, el centenario del edificio del Banco de la Nación Argentina, acá en Rediclos, y ya podemos ir trabajando sobre esos temas, cómo se previó el centenario de la Giralda. Nos vamos fijando en fechas claves de nuestra población. Claro. Y aprovechamos para comenzar a historiarlos. Exactamente. Bueno, para recordar entonces, la gente puede participar, o sea, puede ir, puede presenciar, puede formar parte, ¿no? ¿Cómo pueden hacer entonces? Recordemos la fecha, el horario, el lugar, para que la gente, bueno, lo sepa y pueda participar. Es el ingeniero Luigi, como bien habíamos dicho, a las 7 de la mañana ya está la apertura del salón para acreditarse, a las 8 de la mañana ya es el ingreso, es bastante riguroso el horario, porque si no, no da. Entonces la ponencia de cada uno es un espacio de 15 minutos, cosa que nosotros vamos a hacer en nuestros espacios, ¿no? Se han hecho videos, a raíz de la pandemia, el año pasado, este encuentro fue virtual, dentro de lo que la tecnología nos permite a nosotros, con videos muy breves, que también este año los hicimos, y el que no quiere exponer puede ceder el tiempo o pasar solamente el video. Claro. Por ejemplo. Muy bien. Bueno, esperamos también este año, por supuesto, vienen autoridades a nivel provincial, nos van a estar acompañando, estamos acostumbrados a que nos acompañen. El ingeniero Luigi siempre ha sido un muy buen anfitrión. Muy bien. Y inclusive en la edición del libro hay una responsabilidad importante económica que es desde Cultura y desde el municipio de Ingeniero Luigi, ¿no? Vendría, aparentemente, hasta ahora, la secretaria de Cultura de la provincia, Adriana Mayo, la apertura estará a cargo de la intendenta, ingeniero Luigi María Patricia Lavín, y luego en la biblioteca donde se va a servir un refrigerio, se va a hacer un pequeño homenaje o se van a mostrar trabajos realizados porque la biblioteca hace muchos años atrás realizó la publicación de Eliseo Tello sobre la pampa y su toponimia. Toponimia. Y también editó en una, curiosamente, pocas imprentas, se dedicaban a editar libros, y Rosendo Ruiz Iñazú, un poeta puntano y escritor, había escrito algunas... Él fue maestro rural, acá en la zona de Castec, y le editaron el libro La Última Sonrisa, una novela, y va a estar para mostrarla allí como un homenaje y recuerdo a Eliseo Tello y a Rosendo Ruiz Iñazú. También van a actuar como parte del espectáculo... Claudio Ferrando. Claro, chicos que aportan su talento. Lo que también, este crecimiento o exposición del grupo por las redes, hace que se quieran sumar músicos artesanos, cosa que también hay que decir que no, por ejemplo, porque las artesanías son maravillosas, pero sí te sacan la atención de lo que está leyendo. Si ya no nos escuchamos mucho así, el músico sí, porque el músico se corta... Puede complementar. Y la música, la composición es pampeana, es un detalle que requiere a una descripción, que también... Miguel Tauceda... Miguel Tauceda de General Pico y Claudio que es compositor, Chuli. Ah, Chuli, claro. Cuando escuché a Claudio Fernando me imaginé que era Chuli. Sí, sí. Bueno, buenísimo entonces, va a estar todo redondo como para que salga un lindo encuentro. Sí, el cierre, un cierre hermoso, que bueno, después la entrega de certificados, la entrega de los libros, porque por este año... Y la asamblea anual. Y la asamblea anual, por supuesto, ¿no? Bueno, felicitaciones por el laburo que están haciendo, porque todo el laburo que hacen y el esfuerzo justamente en cada una de las historias, redunda también en un crecimiento para cada una de las localidades, sobre todo en el cimentar las bases históricas de cada lugar, de cada terruño, ¿no? Eso es muy valioso. Así que yo los felicito. Una última cosa. La idea es hacer la presentación de este libro también en Relicodo después, justamente para hacer visibles los 50 lugares que quedan resguardados en el libro. Buenísimo. Así que probablemente hasta el fin de año en el centro de convenciones... Se haga la presentación. Bueno, buenísimo entonces. Es una buena manera de... Perdón, es una buena manera la tarea nuestra, humilde por supuesto, porque ninguno... Tenemos prácticamente estudios profesionales, digamos, académicos, Superiores. Pero es una buena manera de rastrear el pasado para proyectarlo al futuro y que no se pierda. Bien, bien. Sin dudas. Bueno, muchas gracias, Claudia, nuestro querido amigo Carlos y Guiche por la presencia, como siempre. Gracias a vos, gracias a vos. Gracias, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces. Están todos, estamos todos invitados a disfrutar justamente de este momento. En Ingeniero Luis, ustedes escucharon el encuentro, el nuevo encuentro de los historiadores del norte de La Pampa. Gracias. 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 Gracias.